Ha llegado un segmento bien especial, estoy bien acompañado de mi querido doctor Minaya y de Jaini Batista también que nos acompaña, porque ustedes saben que nosotros con la preocupación de que las parejas puedan seguir mejorando, de que usted que esté en casa a lo mejor está pasando por alguna turbulencia, porque las turbulencias siempre van a estar ahí, pues nosotros hemos preparado este segmento para hablar más que todo de tener varias pinceladas y la primera que quiero tratar con ustedes, doctor Minaya, por ejemplo, es el tema del estrés en la pareja hoy día, hay mucho estrés que a través del trabajo adquirimos con los niños y con un sinnúmero de cosas que nos rodean y lo llevamos al hogar, ¿cómo podemos manejar entonces el tema del estrés en las parejas? Mira, el estrés hay que entenderlo como el manejo de la energía, entonces yo necesito una energía para trabajar estándar, óptima, yo estoy aquí con un nivel de estrés, porque eso me mantiene despierto y atento para poder quedar bien, pero cuando eso pasa de nivel me paraliza, me enferma, entonces la pareja debería primero ubicar sus prioridades, el que no ubica prioridades va a vivir en estrés. Hay gente que cree que tiene que parar toda la bola, no, hay que ser selectivo y decir esta es la que yo voy a parar, las otras se van a caer, cuando ya yo aseguro esa, paso a otra, a otra, a otra. Llámese bola, la finanza, la sexualidad, el diálogo, los hijos, los familiares. ¿La sexualidad estresa? Sí, porque hay una, hay un nivel de compromiso y de desempeño. En el hombre sobre todas las cosas. Y en la mujer también. Ajá. Sí, porque que ese enfoque que nosotros tenemos, la sexualidad lleva como a que yo te satisfago, como que yo te hago algo, entonces como yo estoy en ese rol y no me involucro en un ejercicio sereno, tranquilo, de lo que es un encuentro, yo no te hago, ni tú me haces, nosotros nos encontramos y allí fluyen los cuerpos. Licenciada Jaini, en el caso suyo, usted entiende que el estrés en la casa se puede evitar. Se puede gestionar. Se puede gestionar. Yo creo que siempre vamos a vivir en intenciones de estrés. Hay una gestión emocional que la mayoría no la sabemos manejar ni drenar. O sea, las parejas que tienen un buen mapa del amor, que conocen a su pareja. ¿Cuál es el buen mapa del amor? Cuando tú conoces a tu pareja y te conoces tú. Cuando tú sabes diferenciar, como decía el doctor Minaya, lo que es el conflicto por finanza versus lo que es la prioridad del vínculo marital. Cuando yo antepongo la relación sana y dejo de lado lo que es el conflicto monetario, entonces yo estoy gestionando las emociones y no permito que ese malestar por la falta de dinero se interfiera en el vínculo de ambas partes. ¿Y cómo se puede concentrar un hombre, perdón, doctor Minaya, un hombre con problemas, un hombre con deudas, un hombre que, por ejemplo, se está acercando el 30, que es los días fuertes de la fecha de pago y ese dinero no ha llegado y hay que pagar colegio, hay que pagar casa, hay que hacer compras. ¿Cómo un hombre con esa cantidad de problemas y preocupaciones puede funcionar a nivel amatorio para su esposo? Entonces, es clave como él lo vea. Si tú quieres que se vuelva loco, se paga la deuda. Se resuelve algo. Sí, pero lo decimos nosotros. Pero está bien. De aquí tranquilo sentado. Fácil. Es que allá en la casa y aquí tú tienes la elección. ¿Qué ayuda a que eso se canalice de la forma adecuada? El caos, la desesperación, los nervios. A eso ayuda a organizarse y decir, mira, el que me debe, el que tiene que estar preocupado. Es lo primero. Sí, esa persona que depositó su confianza en mí, yo no le he podido pagar. Es la que debe estar preocupada ahora. Mi preocupación era antes de conseguirlo. Pero que dé la cara. Sí, yo le digo que no tengo porque si me mata, no le puedo pagar. Y si no me da el tiempo necesario, no me va a tener como cliente. Sé que se pide un chance. Si tú sabes gestionar eso, hasta consigue una parte para conseguir lo que le debes. Licenciada, inteligentemente, ¿la mujer qué debe hacer en una situación como esa? Todo va a depender del panorama. No, ese mismo panorama que yo planteé aquí. No, el panorama que tú le des al conflicto económico de la deuda que tú tienes. Si te enfocas en debo pagar puntual porque yo tengo que ser responsable de manera obsesiva, sí se te va a generar a ti un conflicto emocional que lo vas a transmitir a tu pareja. Ahora, si tú le cambias el matiz, como dice Minaya, preocupado tiene que estar que yo le debo porque no le voy a poder pagar. Yo tengo que relajarme y bajo la tensión. La diferencia con nosotras las mujeres es que como manejamos los niveles de tensión diferente al cerebro del hombre, nosotros duramos menos tiempo embarcada en esa presión económica. Nosotros soltamos porque biológicamente, neurológicamente hablando, nosotros lo liberamos en un periodo de tiempo de 20 minutos. Bajamos y continuamos la jornada buscando otras alternativas para solucionar los problemas. Ahorita hablábamos, antes de dar el paso al doctor Nastra, del cambio físico de las personas luego que se casan. Ese cambio físico, doctor Mario Minaya, es favorable realmente, es aceptable porque yo me casé con mi esposa, independientemente de los sentimientos y demás, yo me casé con una mujer que me encantó físicamente porque lo primero que uno ve en lo físico, por más que a mí me digan, porque ustedes vean, me gustó la tipa, déjame hablar con ella y después de ahí entonces, si te gustó y tuvieron química a nivel de intelecto, pues entonces ahí ya puede desarrollarse el asunto. Pero de la que yo me enamoré, yo puedo aceptar 10 libras, pero no 50. ¿Qué se debe hacer en ese aspecto, esos hombres y esas mujeres que se han descuidado? Lo primero es no pensar así. ¿Como yo? Ajá. ¡Wow! Eso es lo primero que hay que hacer. ¡Qué cruel! ¿Por qué? Está bien, no, pero si es por una enfermedad yo se lo acepto. Pero si es por una dejadez, no es aceptable. Es que tú no estás en una relación para aceptar o no aceptar lo que el otro es. Tú estás para hacer en esa relación. ¿Para hacer qué? Lo que tú debes ser y dejar al otro. Es una falta de respeto. Yo decirle a mi esposa, tú debes subir o bajar tanta libra, porque tú no tienes tanta libra. Y no se supone, doctor, que debe ser algo consensuado entre dos. Sí. Porque entonces, si a mí me hace falta eso, yo voy a salir para acá y a buscarlo. Es que ese es un segundo enfoque, Jerónio. Está bien, pero lo decimos fácil de aquí. Sí, pero es que la gente que sale a buscar a alguien, no es porque no lo tiene en su casa. La razón principal tiene que ver con la persona que lo sale a buscar. Pero esos son los sapios sexuales que se enamoran del intelecto y de la forma. Vamos a la realidad. Aquí a usted le gusta su mujer físicamente y el hombre físicamente. Y si usted se le cuida, el hombre es lo que sale para la calle. Porque yo estoy luchando con los tigres para que sean fieles. Y diciéndole, no, pero espérase, pero entonces hay mujeres que no ayudan. Albert, es que esos hombres, creyendo eso, se han convertido en personas que no se creen capaces de poder lograr estar con una persona bajo un ambiente de amor, de respeto. ¿Cómo tú vas a estar con alguien que te tiene con un peso para que te pese? A ver en qué momento te hace esto, no te hace esto. Pero no, mi amor, pero es que no es eso, licenciada. Yo le estoy hablando de que, por ejemplo, se supone que nosotros debemos, lo primero, es que cuidar nuestro templo, que es el cuerpo. Y lo segundo es que debemos mantener a nuestra pareja enamorada, no solo con intelecto y buen cuidado, sino que es un complemento. Y lo físico está ahí envuelto. O sea, ustedes me están diciendo a mí que es erróneo el pensamiento mío y demás, pero, señora, lo físico está ahí. Porque yo, si me caso con usted así, licenciada, y en dos años, o sea, si es una enfermedad que usted está reteniendo líquido, que tiene un tema de tiroides, lo que usted quiera, perfecto, vamos a luchar juntos, usted puede llegar a mil libras. Pero por descuidar, que usted le esté dando, que el plato de comida a las cuatro de la mañana, que a las tres, que no hace ejercicio, y una deja de, entonces, ¿hay un problema? Lo que pasa es que el autocuidado es un acto de amor personal. Si una persona se descuida, mi pareja no me puede juzgar, sino acompañarme a tener un proceso evolutivo a favor de mi autocuidado por un tema de salud. Pero tú estás diciendo que yo me caso… Pero eso no es salud. Sí, pero el cuerpo se envejece. Yo te hablo de gente de cuidar que hay. No, pero es que el descuido lleva una carencia de salud con el tiempo. Pero cuando tú me hablas de que me caso con un prototipo físico y con el tiempo se modifica, por sea el motivo que sea, o sea, ¿yo me estoy casando con quién? Es un humano y el cuerpo se deteriora con los años. Claro, totalmente. Entonces, yo paso de ver el físico a enamorarme de la esencia, del alma, de sus principios, de su ética, de lo que ese ser humano represente en mi vida, en el proceso del acompañamiento. Doctor, por lo que usted dijo entonces, si yo le digo o algún marido le dice a una mujer, mi amor, mira, háte los senos, eso es una ofensa. Es una falta de respeto y de consideración. Usted está conmigo. Yo soy una persona que se cuida, que te ama. Y tú tienes que tomar tu decisión. O sea, que si yo le digo, mi amor, no inscribimos en el gimnasio, ahí están las dos cosas. Es una falta de respeto también. También. Usted debe conversar con su pareja, mira, a mí me gusta el gimnasio, yo quiero estar, yo quiero verme bien. Déjale libertad que ella decida. Al final tú le dices, le insinúa, la motiva y no quiere. Entonces tú cambias de pareja si tú deseas. Pero no crear un condicionamiento en base a lo que tú quieres que yo sea. Eso no está acordado en ningún sitio. Es una mala crianza. No, no, no. Es un tema más de mala crianza, de motivación, para no tener que dejar a mi mujer y para no tener que buscar otra en la calle. Pero es que esos argumentos son los que están equivocados. Tú no estás buscando porque no tengas. Tú estás buscando porque tú eres una persona así. Entonces seguimos colocando. Con ese pensamiento de Albert Mena se convierte a la víctima en culpable. No, para nada. Yo lo que estoy fomentando más que todo, doctor, es que las parejas se mantengan enamoradas y que se cuiden. Yo, por ejemplo, yo no hago, o sea, aparte de lógicamente de que yo me siento bien haciendo ejercicio y físicamente yo trato de mantenerme lo mejor que puedo para que mi mujer se mantenga enamorada de mí. Porque una cosa es mi físico y como yo me puedo desempeñar en mi casa y otra cosa es el cariño, la atención y el intelecto que yo tenga para ella, que es atractivo. Entonces eso es lo que yo estoy tratando de fomentar. No fomentando al descuido, señores. Yo tengo un amigo que se casó y tiene una barriga que si la vende se hace rico y ese tipo era más flaco que yo. ¿Y su esposa le pega cuerno? Eso no sabemos. Pero es posible que sí. Es que la infidelidad es un tema de decisión personal. Las justificaciones son esas excusas para cometerla. ¿Hay más probabilidades ahí, licenciada? No, hay probabilidades de tú ser infiel cuando tú tienes una relación moribunda. Cuando tú tienes una relación que se está muriendo y no has creado conciencia de que está moribunda. Doctor Natra, ayúdeme aquí, por favor. Dígame su opinión. Yo necesito... Está muy bonito el segmento. Mira, yo lo felicito. Y también tenemos rato analizando el tema. Yo lo felicito a ustedes por el segmento. Ahora, yo necesito que aterricemos un poco a un tema real de la familia hoy en día o de los matrimonios. ¿Cuál? ¿Por qué sucede? Saludo a esos expertos que están con nosotros hoy. ¿Por qué sucede? Que luego de equitiempo de una relación o de un matrimonio porque están casados. Cinco años. Como que el hambre sexual, el hambre por la carne, como que va disminuyendo. Si antes era dos veces al día, después una vez al día, después dos veces a la semana, después una vez cada quince días. O sea, ¿por qué sucede eso? ¿Qué está sucediendo hoy en matrimonio? Oye, oye, que hay gente viendo. Tú sabes que tú estás faltando a tu mujer. ¿Por qué sucede eso? Personal. Y si la mujer también es parte de eso, porque a veces el hombre que le baja, pero si la mujer también es parte de eso, de que no quiere tampoco, o la mujer lo que hace es que ella misma se autodestruye. Que da lo mismo, que da lo mismo, que da lo mismo. La razón principal es química. El cerebro tiene que ir pasando por varias etapas. No se puede quedar en la carne. Porque ese primer vínculo que se da sexual de cuerpo a cuerpo, tiene que ceder. Nadie aguanta eso. Nadie aguanta ese grado de intensidad que se genera a los dos primeros años. Eso fue diseñado fríamente. Desde dos años comienza a bajar ese nivel de intensidad para que se pueda dar un nivel de intimidad, de conocimiento. El que esté en esa etapa permanente es porque no evoluciona. Esto se pensó para qué. Doctor, ¿cada qué tiempo usted, más o menos? ¿Usted casado? Hace 35 años. Ok, ok. En el caso suyo. En el caso suyo. ¿Cómo mantiene esa llama viva usted? No hay llama, hay calor. Calor, ok. Entonces, hay calor en la llama, hay calor en la brasa, hay calor en los tizones, hay calor en las cenizas. En su casa hay calor cada 15 días. O semanal. O semanal. Es que eso no es un SANG, ni una cuota de un préstamo bancario. Doctor, ¿qué es bueno? Doctor, ¿y a ver? Eso es una dinámica que va más allá de fecha, de situación. No, doctor, no. Doctor, ¿usted sabe cómo me dicen a mí? ¿Sabe cómo me dicen a mí? No, doctor. Congelados del Caribe. No, doctor, no, doctor. El hombre y la mujer, profesor, hay un tema de que hay que cumplir en la casa. No, eso no es así. No. Y si el hombre está cansado, el hombre puede decir, mi amor, no estoy disponible. Porque pasa mucho que el hombre a veces se siente presionado, está estresado, está cansado. Lo que pasa es que se le está dando una connotación demasiado relevante. El hombre saca de abajo. Y se supone, se supone que el número no es lo que cuenta, es la calidad. El matrimonio va a pasar por una serie de etapas donde va a ir fluctuando. Empezamos con el enamoramiento que todos los días, tres veces al día, cinco veces al día, o como dice el doctor, ¿qué pasa un día en eso? Dice el doctor, ¿verdad? Pero luego que tú empiezas en la dinámica que pasa el enamoramiento, los dos años que dice Minaya, empieza el vínculo ya del apego y esa euforia sexual se va reduciendo porque el cerebro no lo puede sostener tanto tiempo. Ahora, cuando empiezan los conflictos económicos, las responsabilidades, hay un agotamiento y el cuerpo no está en disposición siempre de tener el mismo encuentro sexual con el mismo nivel de calidad. Va a variar. Licenciado, usted habló ahorita de que hay que amarse primero uno mismo. Y usted también, el doctor Minaya, estuvieron de acuerdo con eso. Si yo, por ejemplo, le digo a usted, usted tiene su pelo largo, por ejemplo, en ese sentido. Vamos a imaginarnos que usted tenga un pelo por la cintura. Y a mí me gusta el pelo suyo por la cintura. Y usted lo sepa. Yo le pido, pero, wow, mi amor, qué melena, qué pelo más chulo. Y de repente, usted se le metió un Alejandro San. Dice que usted quiere tener el pelo corto como Alejandro San. Pan, y llega a mi casa así con ese corte que usted tiene. Sin hablarlo conmigo. ¿Eso está bien o está mal? Eso no se trata de estar bien o estar mal. No, pero no pregunta, pero se supone que usted tiene que estar feliz, pero yo tengo que estar feliz también. Espérate, es que ahí viene, ¿qué tanto tú me aceptas como humano? Porque lo que a mí me haga feliz a ti te va a generar una paz. Como humano yo te acepté. Un básico superior. ¿Dónde viene el problema con el matrimonio ahora? Es la necesidad de imposición y de dominio hacia el otro. De que el otro tiene que hacer las cosas que yo entiendo que debe de hacer en mi esquema. Si a mí me gusta y me place tener el pelo corto, ¿verdad? Y tú me amas. Y yo que me lleve el jabao, como dicen por ahí. Pero, ¿cuál jabao? Nos ponemos peluca. No me hablo de peluca, doctora, que no hay necesidad de eso. No sé, yo creo que tú tienes una solución. ¿Cuál? En vez de casarte con una mujer, tú compras un vehículo. Y a ese vehículo tú le puedes cambiar accesorios. Pero, doctora. Una muñeca inflable. Tú le puedes quitar el frente. Tú le puedes cambiar el retrovisor. Para que tú estés contento, compre un carro. Pero, doctor, ¿qué no es esto? Y a ese carro hazle todas las modificaciones que tú quieras. Pero, ¿qué se supone, doctor, que usted debe estar de acuerdo con su pareja para hacer las cosas y tomar las decisiones? Yo no puedo, por ejemplo, agarrar y llegar a mi casa y decir que yo me operé donde se operó mariachi y me hizo unos cuadritos sin decirle a mi mujer. Porque yo no sé si a la mujer mía le gusta este chin de barriga que yo tengo. O ella me quiere realmente con cuadritos. Tiene que ser algo que nos guste a los dos. Porque la magia y el amor, usted que tiene que estar chupando ese cacahito físicamente diario. Perfecto. Yo te amo y te acepté como ser humano y todo lo que tú quieras. Pero, ¿y lo físico? ¿Yo tengo que enamorarme? Sí. Es verdad que cuando entran en esa etapa de conflictos, de lo que a ti te guste, a mí me gusta y tenemos que consensuarlo. Alguien va a ceder. Ahora, ¿a qué precio va a ceder a la voluntad del otro o a la voluntad mía? Y eso va a tener un precio. Yo estoy dispuesta a pagar el precio. Porque entonces estamos hablando de que yo puedo modificar a mi pareja como yo quiero y que tiene que estar a la merced de lo que yo diga. Y eso no tiene sentido. Porque eso es lo mismo, eso es lo mismo, doctor. Y usted me va a decir los que se casan. Que hay unos que es a fuego y hay otros que es un poquito más tranquilos. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? ¿Es lo mismo? Porque cuando uno quiera, a lo mejor el otro no quiera. Pero, ¿qué tú vas a hacer cuando ese hombre o esa mujer te dice yo quiero? Varias veces en la semana y usted se le niega. De tres, dos te va. Nada más una dice que sí y dos veces te niega. ¿Qué va a suceder? Porque usted está dejando salir un hombre o una mujer con hambre para la calle. Usted está dejando que ese hombre salga de un restaurante con hambre y se puede parar en cualquier otro restaurante a comer. No, eso son excusas, ¿verdad? Otra excusa, no, tú tienes a total excusa del mundo. Lo que pasa es que tú tienes que medir, mira, cuando hay una persona que es muy activa o sexual y otra que es mucho más pasivo, entonces hay que buscar el balance donde el activo reconozca que no es la misma cadencia que el otro le va a caer atrás. Y el más pasivo, entonces, tiene que implementar estrategias para la motivación y aumentar el deseo sexual. Es buscar un balance. No es que todo el mundo tiene que estar lineal. Las parejas no son lineales. Somos diferentes. Uno va a ceder y el otro va a aumentar. O sea, en el deseo sexual. Pero para eso también implicaría buscar si hay alguna patología de que uno es hipo y el otro es hiper. Adelante, dígame, doctor. Sí, que cuando tú hablas, yo siempre me quedo como pensando. ¿Él estará hablando de una acción de compra-venta o de una relación amorosa entre dos gentes? Doctor, usted está muy permisivo. Es decir, sería como que la idea tuya, la gente uno la compra. No, doctor, mira, usted acepta demasiadas cosas en una relación. Porque es que yo lo veo que usted, que no, que todo el mundo, usted, por usted todo el mundo como que fluye. Profesor. Ah, lo que tú quieras. No, no, lo que tú quieras. Usted dice ahí que usted cuando se casa se une a una sola carne. Ya usted no depende de lo que usted quiera. Usted depende de lo que querramos los dos. Es que el concepto de unión en una sola carne no es para poseer al otro, es para entregarte. Me ve explota el pecho si no digo esto. Doctor, le tengo mucho respeto por tu mamita. Levanto la mano derecha a honra. Hombre, hombre. Hombre, hombre. No filmado, no filmado. Si quiere, me puede bautizar. Mire algo. Y me puede dar mi título. Mire algo, mire algo, mi jefe, mire. Mire, este es tema importante. Yo quiero saber cómo se maneja en una relación el tema de que la mujer quiere hacer cambios en ella. O en caso del hombre también. Dice que yo tengo el pelo largo, me lo voy a poner rojo. Me voy a picotear los cabellos y me voy a poner pelo cortico. Yo hoy me voy a hacer un tatuaje en el brazo entero. O sea, ¿qué tanta independencia puede tener una mujer en una relación sin que eso le afecte al hombre? Porque hay hombres que no cogen esa. Dice que me voy a cortar el cabello. Yo conozco hombres que son como medio enredados. Que no se atreverían nunca a dejar de que una mujer. Dice que yo me voy a picotear el cabello. Dice que me voy a quitar el pelo. ¿Qué dicen? ¿Qué habla, licenciada? Yo di mi opinión. Yo dije que eso debe aceptarse siempre y cuando ambos estén de acuerdo. Lo que pasa es que cuando tú hablas de ambos estén de acuerdo, es que tú quieres que te pidan permiso. No, permiso no. Entonces, no es pedir permiso. Es una conversación. Pero, ¿cómo se dan las conversaciones? Doctora, usted me está diciendo a mí que usted salió para el salón un día con el pelo largo y llegaste a la casa así con el pelo cortico. Y dijiste, me corté el cabello y ya se acabó todo y ya llegué yo. No, no es así. No, mira, no es el fondo, es la forma. Vamos a ser claros. Cuando tú te unes a una relación de pareja con una persona a la cual tú amas, lo primero que tú debes de buscar es conocer a esa persona. Cuál es su visión, cuáles son sus gustos, qué no le agrada, qué le agrada. Si tú sabes que a tu pareja le agrada la diversidad en cortes, que un día lo quiere rojo, la semana que viene se lo quiere poner amarillo. Tú sabes que eso es un tema que a ella le genera placer, le estimula la autoestima. Que ella llega un día con el pelo corto, no tiene que consensuarte contigo que se lo va a cortar. Está bien, pero yo te lo conozco. Pero es que ahí es que viene el key del asunto de las relaciones. El mapa del amor implica que tú tienes que conocer esos puntos débiles y esos puntos fuertes de tu pareja. ¿Tú te imaginas que yo llegué con la cero a mi casa hoy? Dije que yo me paré en la peluquería y dije que aquí está haciendo mucho calor y yo me corté que me pasé la cero. No, doctor. Se vería atractivo, se vería atractivo. Pero eso para usted, pero para mi esposa cuando viene a ver no. ¿Qué dice el maestro? Un hombre, una mujer no es propiedad de nadie porque se case. Eso es para mí. Esa persona, mamita del mundo unidos. Llévense de mí que nunca le he mentido. El mejor estado para vivir en un matrimonio es el de ser mamita. Pero yo me estoy imaginando. Siempre y cuando eso implique respeto, amor, consideración. Investiguen para que se den cuenta dónde está la verdad. Cuando se tiene ese estado, la monogamia es un éxito. Según la posición del maestro. Yo imagino que la esposa de él ahora mismo está en boca chica dándose un pecado con unos friticos. No, que para allá voy ahora. No, que para allá voy ahora. Ahora, la licenciada mencionó el tema del permiso hace unos minutos. Entonces, yo estaba aguardando y esperando este momento y aprovechando que el doctor Nathre está aquí. Si un hombre, lógicamente, está casado normal con su pareja, ¿es válido que la mujer a cada rato esté saliendo con amigas para bares y discoteca sola? Es que el que una mujer salga... No, 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 no me diga que es el que... El que una mujer salga... Con las amigas, con las amigas está bien. Vamos a ponerse lo más simple. Es que el que mi mujer salga o no salga no tiene que ver conmigo. Ni mujer ni hombre, para generalizarlo. Ni mujer ni hombre. O sea, la esposa suya puede salir. Me fui para el concierto de fulano de tal en Punta Cana y llegué a las 7 de la mañana o llegué al otro día y me fui con unas amigas y no importa y ya. Claro, eso no importa. Es que una cosa es que pueda y otra es que yo valore eso como una forma de respeto a la relación. Pero ella está en libertad de hacer lo que quiera. Y no importa nada, ¿y usted le espera normal? Es que lo que viene como consecuencia de ahí no depende de lo que ella haga, es de lo que yo creo y de lo que yo soy. Es que la pareja no es el componente elemental, soy yo. Ahora, tú tienes que saber con quién tú te vas a unir. Si tú no quieres una persona que le guste el teteo, el jangueo y la calle, obviamente para que te unes con un individuo que le gusta la farándula, que le gusta amanecer. Pero tú, le puede gustar, pero tú me puedes decir a mí, mira, mi amor, mi amor, Huisin y Yandel va a estar en República Dominicana. Yo quiero ir, ¿qué yo hago? Déjame esa mano, déjame esa mano, déjame la otra. Vámonos. Pero yo no puedo salir con mis amigas, por ejemplo. Yo quiero ir con mis amigas. Yo quiero ir con mis amigas. Pero mi amor, es que esos no son lugares para que las mujeres vayan solas. Eso no es un lugar para que las mujeres vayan solas. Y ahí es lugar para que las mujeres vayan solas. Claro que hay lugares para que las mujeres vayan solas. Entonces tú, en verdad, tú no quieres va a Huisin y Yandel, tú quieres desacatarte. No, es que eso se llama sometimiento, lo que ustedes están haciendo. No, sometimiento no. Es que hay lugares. Lo pueden parquear. A ver, doctor, es que hay lugares hoy día. Pueden hacer todo. Pero, perdón, perdón. Es que hay, oye, 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 ¿qué es lo que pasa? Hoy día, para que ustedes sepan, doctor Minaya y licenciada Jaime, hoy día se está viviendo, se está viviendo una situación a nivel mundial donde el hombre y la mujer no respetan a nadie. Por ejemplo, yo puedo salir y estoy con mi esposa en un lugar. Y usted puede llegar, doctor, y comienza con una miradera con la mujer mía. O usted puede llegar con su marido y hay un hombre que comienza con una miradera. O hay una mujer que está mirando el marido suyo. ¿Y cuál es el problema? El problema es, mi amor, que en cualquier situación, si eso es contigo ahí. ¿Pero cuál es el problema? Pero aguarda. Si eso es contigo ahí. Si eso es contigo ahí. Imagínate cuando están sin ti. Perfecto. Tú tienes que confiar en tu pareja. Tú tienes que confiarte en lo que tú quieras. Pero esa salida era sola y esa exposición a cada rato. ¿Está bien? Pero no tengas alguien. A cada rato. Espérame. Porque un día no importa. Pero es a cada rato. Mena, no, espérame. Que tú me digas que el hecho de que a mí me vayan a enamorar me vuelve una persona vulnerable para la infidelidad, eso es un mito. Cuando una mujer hace de un trago, está bien. O sea, cuando, por ejemplo, si usted está en un sitio, licenciada, y el doctor Minayi y yo estamos aquí, le mandamos un trago a la mesa suya. ¿Usted lo acepta o no lo acepta? En mi caso personal no lo acepto. ¿Pero qué debería pasar? Entonces, ¿la mujer puede aceptarlo? Sí, es su voluntad. Sabrá. Desde que usted lo acepta, usted sabe que usted es mía y ella. No. Se estipula que hay un compromiso. Porque todo lo que tiene que ver con una inversión tiene una retribución. Pero eso es una mentalidad que se debe de erradicar. Dígame usted ahí ahora. Porque tú no me pediste a mí, tú no me dijiste, te voy a mandar el trago para que tú me des X cosa. Pero no me lo recibe, entonces. Ah, pero es un código de la calle. Sí, pero es un código que se tiene que ir desconstruyendo. Los hombres tienen que dejar de estar de afrontoso, brindando y pagando, esperando a que le den algo para que después no se sientan chapeados. Pero, doctora, digo, licenciada, es que es una forma de uno enamorarse. O sea, por ejemplo, si yo veo cuatro chicas que están solas y yo estoy soltero y yo mando un traguito a una mesa, es un mensaje que yo estoy mandando de que me gusta una de ellas. O puede ser un mensaje de agrado uno que te gusta. ¿Perdón? Puede ser un mensaje de agrado. Nadie tenga agrado. Todo el mundo está haciendo su diligencia en la calle. Yo no te conocí esa faceta, Arby. No, lo que pasa es que yo estuve en la calle y tengo tigueras y amigos que están en la calle y yo no. Tiene que ser un poquito más permisivo. Tiene que ser un poquito más flexible. ¿Verdad, doctora? Sí, está muy radical. Está muy machista. Realmente está machista. Eso no es machista, doctora. Está machista. No, porque yo lo puedo hacer igual. Tú sales por tu lado, yo salgo por el mío. Vamos a ver quién aguanta más. No, no es que tú salgas a tus amigos. No se trata de aguantar. Se trata de conocer lo que a ti te gusta y lo que yo quiero en una pareja. Si lo que yo no quiero es eso, yo entonces tengo una misión y es retirarme. Está bien. Porque tú no me estás dando lo que quiero. Pero lo que yo digo es, doctora, que debe ser, debe ser, o sea, vamos a evitar eso lo más que podamos. Es que entre debe y lo que es, hay una diferencia muy grande. Está bien, pero hay que evitarlo, doctora. Yo sé lo que le estoy diciendo. O sea, hay que evitarlo. Y mientras más usted pueda salir con su pareja, mejor. Porque hoy día andan muchas tentaciones en la calle y hay muchas situaciones donde tú tienes muchas ofertas y muchas cosas. No hay que salir. Con las tentaciones no hay que salir. Es que las tentaciones están para el que está buscando. Yo me he recibido la primera tentación. Cuando te hablan por red de una cosa, porque tú estás lejos, te hablan por red de una cosa, pero cuando tú lo tienes ahí de frente, es otra porque yo no soy protagonista. Hay uno que está más bueno que yo y tiene más dinero que yo y tiene más cotorra que yo. O sea, que si se te presenta una mujer que tenga más voluptuosidad que tu esposa, más dinero que tu esposa, ¿tú te vas con esa mujer? Antes sí. Ahora no, antes sí. ¿Por qué antes sí y ahora no? Porque el hombre no es de gente. El hombre no es de que anda enamorarse. Aquí nadie está respetando a nadie. ¿Y ahora? Ahora no, porque Dios tocó mi vida hace más de cinco años y ya eso me cambió, pero no en la generalidad. Pero tú tienes un compromiso con tu pareja. Con Dios lo tengo primero. Y por Dios lo tengo con tu pareja. Ella cogió colita ahí. Quiere decir que tú estás centrado en lo que es tu vínculo marital. Por eso. En cuidar tu relación. Ahora. Entonces, cuando tú tienes una relación así, tú puedes dormir tranquilo aunque tu esposa esté en un restaurante o en un concierto con sus amigas y tú no tienes problema. O porque tú confías en ella. Yo lo hago. Yo no estoy hablando por mí. Yo estoy hablando por la generalidad de la calle. Yo no tengo problema. Yo ahora día de hoy. Pero es que la generalidad de la calle va a ir aprendiendo de sus experiencias y cuando tomen las decisiones de casarse y mantener un vínculo sano, va a aprender y va a crecer en la evolución marital. Usted no lleva al doctor Natra hablando. Así que está la calle hoy día. Pacheco, usted tenía algo que decir. Sí, miren, esa misma línea. Muy importante acotar. Y quiero preguntar. El sexo anal debe ser pedido. ¿Cómo así, profesor? Pero. ¿Cómo así? Pero esto es un panito. O consultas personales. Pero, permiso. Estamos hablando con dos profesionales. A la 2 y 7. Pregunto yo. Tú podías coger el WhatsApp. ¿Tú sabías, verdad? El sexo anal. ¿Otra vez? Debe ser pedido o entregado o de manera voluntaria. Consensuado. Consensuado. Consensuado, ¿no? Claro. Eso debe de ser hablado. Ah, eso sí. Ahí. Eso sí. Es que, mi amor. Usted no ve. Usted no ve. Usted se está contradiciendo. ¿Usted se está contradiciendo? Consensuado. Doctor, mira, ya eso sí. Consensuado. Consensuado. Cada pareja. Vas recreando un mundo en el que van creando unos rituales, creando unos componentes. Eso es algo que es muy único de cada pareja. Ahí no hay receta. Ahí no hay regla. Dentro de un ambiente de no daño físico, de consenso y de respeto a los valores que tengan, se puede hacer de todo. Pero, doctor, es que el doctor me va de una vaina con el doctor. Doctor, tú me lo has dejado a mi solo. Me va de una vaina. Doctor, ¿en qué momento es que usted le da la mesa? ¿En qué momento usted dice, aquí se va a comer esto? ¿En qué momento? Nunca. ¿Por qué no se hace patrón? Cuando él va a cocinar. Lo que estoy viendo es que usted que es un profesional y ha casado muchos años, 35 años la ha casado. Pero yo veo que en su hogar, en todo lo que ella diga y todo. ¿En qué momento usted dice, mire, aquí es el pollo guisado hoy. ¿En qué momento es, maestro? Es que una persona que tenga esa actitud no debió casarse. Claro. Seguro quedarse sola para que se coma su pollo para que compren un picapollo. Muy bien, muy bien. Excelente. ya hizo todo un proceso de respeto, de maduración y esa esposa no es alguien para estarle dando en mesa. Nosotros hacemos unos acuerdos y nos cuidamos uno a otro. Con 35 años ya el tema no es que es pollo y no pollo. Ahora mismo yo venía para acá y ella había pedido la comida. ¿Va a comer antes? Una chulería. ¿Y qué ella pidió? Perdón. Pero chequea dónde va mi punto. ¿Qué ella pidió de comida? Es que yo no, eso no me importa. Es el problema. Entonces, cuando viene a ver, usted tenía un antojito de un sacochito, pero ella pidió un moro con carne de re. Usted también tiene derecho, maestro, a decir. Pero que si él tuviera el antojo en la mañana, él le dice, bebé, un antojito. Pero, wow. No. Doctor Natra, el doctor es un caso difícil. Usted no puede vivir en un nivel de confrontación. Pero no hay confrontación. Para estar casado, usted tiene que ser un hombre, mami. Maestro, que no hay confrontación. Le estoy explicando. Eso está duro. Usted va a llegar un día ahí. Eso está duro. Es una condición natural. No, no, no. Repítalo. El matrimonio se hizo para los hombres, mami. Es verdad. Entonces, usted no llega a este nivel, no se case. Porque usted lo que va a estar es una lucha innecesaria como esa. Es así. Sigue peleando porque yo ni averigo, yo nada más como en mi casa. Es así. A mí que me importa. Me encanta. Lo que cocinen, lo que no cocinen. Yo nada más me dicen, siéntate. Eso es comida. ¿Cómo? Llegó Semana Santa. Vamos a hacer el padre de preguntar. Llegó Semana Santa. Las vacaciones, ¿para dónde son? Eso se decide hasta un hijo que diga, hay un sitio bonito, nos vamos tardando ya. ¿Y usted qué dice? ¿Qué está todo bien? No te digo nada. ¿Cuánto es? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto se va a gastar? Es muy excluido. Busquenlo de dar cuenta. Albert. Y se acabó. Y es verdad que casa se hace así. Yo te explico. Cuando uno se casa, para que tú tengas una idea, doctor, para uno te necesito, eso es... 35 años. Vamos a beber agua. Vamos a beber agua. Vamos a cotarnos. Y si quieres. Vamos a cotarnos. No, no, así tampoco. Así tampoco. Oye. Y le pregunto lo que tú quieras. Llévate del doctor y llévate de mí, no de la licenciada. Eso es. Para que estén bien es vamos a beber agua. Vamos a beber agua. Vámonos de viaje. Vámonos de viaje. Vámonos a dormir. Vámonos de viaje. ¿Cuánto es? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto exactamente? Doctor, doctor. ¿De dónde se va a pagar? Doctor, una pregunta. Hacen eso muy felices. Mire, yo quiero que usted... Entonces, para yo casarme y ser feliz en mi matrimonio, yo tengo que renunciar a mi felicidad y a mi independencia. No, jamás. No te lo haces, papito. Para mí, el matrimonio es mi felicidad y en libertad la elegí. No me voy a pasar. Exactamente. Es la diferencia. Mejor sigo viviendo solo. Una pregunta. ¿A qué se debe el incremento, ¿no? Del uso de estimulantes hoy en día... Ah, bueno. Pero, ah, bueno. No, que hoy en día yo conozco casos de personas que han mandado a buscar estimulantes conmigo. Vigoró. ¿Qué? Y no se atreve. Dile a Pacheco que te entregue tal cosa. Ay. Y yo lo he tenido que ir. Doctor, esos jóvenes... ¿A qué se debe esos hombres jóvenes jóvenes? Ese reguardo que el hombre quiere tener, ¿qué es lo que está pasando realmente? Eso se da más que todo en hombres jóvenes. O sea, eso se den hombres jóvenes que quieren destacarse. Que quieren destacarse. Que quieren ovation. ¿Eso es válido? Lo que hay que investigar un poquito más a fondo es ¿qué es destacarse? Mira qué pasa, por eso... Es destacarse al que tú te refieres. Ovation al final. No es que define a un amante. Con aplauso de pie y de todo. Porque mira qué pasa. A mí me recomendaron usar un día... ¡Wow! Nunca se me olvidaba. Increíble. Una puñía... Pero no hagas el cuento ya. Es un panel, señores. Es un segmento. Es que la licenciada está aquí no hagas el cuento. No, licenciada. Al contrario. Yo soy sexóloga. Mira qué pasa, doctora. Es que eso me marcó. Yo por un tema de... ¿Sabe por qué él no quiere que yo haga el cuento? Porque realmente el que me facilitó el asunto fue el caballero en su prime. No, no, no. Él me facilitó una dichosa... Una dichosita, una piedra chila, una... Entonces había que darle un toque nada más y yo me embalsamé. Terrible. A la hora del asunto, profesora, nada. Entonces yo recuerdo todavía el rostro de esa joven. ¿Para qué es el sexo? ¿Eh? ¿Para qué tú tienes encuentros sexuales coitales? Coitales. Pónganmelo más o menos... Es que no ha comido, doctora, mire, son las dos... No le meto un coital. Recuerda, déjase esa seña que se compara. Entonces... Así mismo fue que él me dijo que tenía que hacer. Ay, no, yo limpiando mi relo. Así mismo. Me trae recuerdo eso. El encuentro sexual es un tema de placer, no de demostración de que tú eres más o menos. Exacto. ¿Está entendiendo? Es un tema de disfrutar, pero es una responsabilidad individual. Placer individual, no de demostración. O sea, aquí nadie tiene que ser ni más mujer ni más macho para tener un buen encuentro sexual. Usted tiene una opinión muy válida y demás, pero yo creo que esa parte debe responderme el doctor Minaya que puede ser... El macho. Puede ser un afectado, sí, y en el tema del destaque masculino. Sí, dígame, doctor. ¿Qué tal, todo bien? Yo creo que los estimulantes están dentro de uno y uno debería a cada edad descubrir cuáles son y si hay que reforzar en algún momento que sea con indicación médica. Porque yo creo que un joven que tiene que usar estimulante perdió de vista el sentido que tiene... ¿Usted se ha metido en sus potecitos, doctor? ¿Usted se ha ayudado? ¿Usted se ha ayudado? Sí, mis médicos lo recomiendan, lo uso. Es válido. Claro, claro. Es válido. Yo tengo un amigo que siempre tiene una de 5 miligramos en sangre todo el tiempo, por si acaso. Aunque no vaya todo el tiempo en sangre. Va a pagar la consecuencia con el cardiólogo. El doctor Viraya y la licenciada Jaini estuvieron con nosotros. Tienen que traerlos nuevamente, por favor, porque hay muchos temas interesantes. No, el público, el público le gustan este tipo de temas y yo sé que, bueno, a través de las redes usted se ha mantenido comentando ahí. No se muevan que todavía falta mucho más. Aquí en Más Roberto.